El primer asalto, mejor de tres, suerte y ventas, petona El primer asalto, mejor de tres, suerte y ventas El primer asalto El primer asalto, mejor de tres, suerte y ventas El primer asalto ¡Gracias! 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 ¡En segundo asunto a mejor Tech 3! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganadora, ganadora! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Chalin! ¡Pole! ¡Chin! 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 ¡De nueva ganada! ¡Reichos! ¡Garabillo! ¡Team! ¡Caterina 69 kilos! ¡Ayurei! ¡Rei!